Bueno señores, Loser Finals, Wasminator vs Niebeck, sabemos que Wasminator mandó a Niebeck para el Loser 3-0 señores, o sea que Wasmin lo tiene claro, a Niebeck, pero vamos a ver si Niebeck vino adaptado a la pelea. A ver si se venga del 3-0 que le dieron ahorita, oh y así mismo le dieron ahorita a Niebeck, intentando saltar eso, eh. Vamos a ver, viene el combo, el partido de Wasminator que está caliente, esto ya está casi terminando, luego vamos a pasar a las finales con Foxy la crampa. Dale que llegó crampa. Uy, buscando antiaéreo, y eso fue, por eso perdió Niebeck ahorita, porque ese antiaéreo de Frost lo frenó feo, eh, lo frenó feo. Ah, iba a buscar el antiaéreo, pero bueno, cancela ahí con el jump en el aire. Skate fail. Ahora se consigue el antiaéreo, breakaway inmediato. Se sacó las barras de defensa. Uy, el low profile. Superman points. La cabeza de la rebota, buen antiaéreo ahora de Niebeck, que también sabe hacer antiaéreo, dice, a mí también me toca, soy pro, manito. El salto de la rebota, intenta abrir con la cabezota. En el aire. Ahí está. Cuidado. Sony. Buscando ese antiaéreo todo el tiempo, Wasminator, eh. Wow, lo frenaron en el aire. Consigue Throw Wasminator y se lleva este round. Oh my God. Oh my God. Uh. En la esquina necesita breakaway. Uy, los staggers. La presión en la esquina la tiene. Sale volando. Con el salto de cheetah, Jackie Bridge. Pero ahí está. Otro throw más. Venga, para la esquina. Crowsing. Blow salvaje. Le rompí en la cabeza. ¡Ay! Ya también sé hacer lo mismo, dice Jackie. Y ahí está. Uno tras otro. Crowsing. Blows. Pero ahí viene el combo. No breakaway. Va a coger el daño. 29% de descuento. Aquí tiene Sony. Uh. Llegó. Llegó Niebeck. Va a buscar el comeback. Muy probable. Uy, pata. Low combo. Esto va a bajar mucho el Damming Scaling, señores. Mirenlo ahí. Eso no hizo daño. Pero creo que lo puede matar. No, no. Está vivo. Está vivo. Está vivo 44. No está mal. No está mal. ¡Ay! Das ese delante throw. No Anchor. ¡Oh! Consigue el throw Asminator. Y se lo lleva. ¡Cuèo! ¡Oh! ¡Oh! Esto es muy complicado. ¡Uh! Cuidado. ¡Ah, Vicente! Ahí lo dio del otro lado, ¿eh? Interesante eso, ¿no? Interesante el Horvux de eso, el Hitbox de ese golpe. Pero viene Wasp viendo los golpes. De parte de Jacqueline Bridge. No había chita, ¿no? ¡Uf! Combo-Tan, here we go. En la cabeza. ¡Uf! Buen neutral jockey. Nivek en problema. Salta otra vez, chita. ¡Uy! Iba a abrir ahí. ¡Wow! No, Antier de parte de Wasp. ¡Ven a entrar ahí con la puñita de Clausius! La Robota consigue el throw. ¡Uh! Cuidado, tiene Fatal Blow. Puede hacer el comeback aquí. ¡Fasminator! Cuidado. Un Hit y se acaba. Un Hit y es Fatal Blow combo. Ahí viene, cuidado. ¡Oh! Buen anti-aéreo. Ahí está. Combo, Fatal Blow y se acabó el round, señores. El factor combo en este juego con esos Fatal Blow, señores, es increíble. ¡Uf! En la cabeza. ¡Sí, tú! ¡Yeah! Un hit de los celosos. ¡Vamos al game! 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 Y de esa salud, Waz fue absolutamente muerto. ¡Qué un reed de Nivek! También tenemos que recordar que Waz tenía que usar un ataque fatal para tomar esa round. Sin el ataque fatal, Waz hace un daño y despegable, pero vamos a tomar un gran golpe sin ello. Nivek fue para el Pound, así que fue activo muy tarde. El down-1 de Waz va a subir y se despegar su camino a través de la bomba. ¡Ah! Interactivo sin querer ahí, parece. Uncox sigue Punish aquí, Nivek. Cuidado, que Nivek no quiere empatar esto. No quiere 3-0 como ahorita. Watch, throw, no throw, skate. ¡Wow! Iba a hacer Punish, pero ahí está, lo traque. ¡Uy, Lowe, pero buen bloqueo! ¡No hace el Punish completo! ¡Wow! No confirmó ahí y esto le va a costar la pelea a Waz y Navek, la confirmación de parte de Nivek. Ya no hay fatal Lowe. ¡Oh! ¡No sabe! ¡Ah, chiste a mí! ¡Una-una, señores! ¡Oh! 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 Tiene 0 en Winner ahorita, pero Nivek viene prendido. ¡No está prendido! ¡No lo que es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma hielo! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Oh! ¡Superman! ¡Oh! 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 variante! ¡Oh! 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 ¡Predemos! ¡Oh! Te tenemos ahíSabaceürkbetater Build the Round! ¡Cling! ¡Oh! 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 No sé por qué teitemos Pues aquí el det squeeze. Uff! Cuidado! Throne Ocho Check Dice que no es buen antiaéreo Y ahí está otra vez el aparecente aéreo De Frost a los Hermes El Sony La robota! Se está viendo a la robota! En la robota eh! Se está jugando con la robota en este torneo Wasminator no coge esa en la robota Iba a buscar el antiaéreo pero le dan en la cabeza Y es que ya Niven lo está viendo eh! Niven sabe que le van a tirar esa patada y puede flotar Cayendo más bajo Para darle En los pies a Frost Uy escape fail El otro va a venir de daño El otro throw, tiene que tener cuidado ahí Ay miradito Está buscando ese throw Waz eh! Pero consigue combo Pero está buscando ese throw, consigue combo aquí Waz Consiguió todo ese daño Niven haciéndole daño a Waz Ahí está, lo abren otra vez Se va a morir aquí No! Sigue combo! Buena! Antiaéreo! Waz tiene fatal blow Y tiene throw crossing blow Ahí está! Ahí está el Superman Dash Spawn señores! Dash Spawn excelente! Esto es increíble Pero ese throw back No! Pero ese throw El throw El throw Ablen ahí No! 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 Superman combo Tiene fatal blow ahí Nivek Tiene que cuidarse Nivek Tiene fatal blow Tiene fatal blow Espination Ahí está pero Uy le cayeron con la espalda A la robota Y se pone dos A una Uno Uno Bueno señores Dos uno Loser Finals Dos uno Dos uno Bueno Bien para maravilloso No! Sigue No! No! Vamos a dar un throw Sin blow No lo que ahecha ahí Y a buscar el antiaéreo Asminator Y consigue el punish Ahí está Sonic Cuidado! 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 Conseguimos el jumping De china Uy! ¿Qué prefieres hacer? RISK 292 porque te vas a atacar por un proyectil 7%? Probablemente no te preocupes de eso, ¿verdad? Espera que el breakaway y Waz decide en el último minuto. ¡Oh, no! Ok. Sí, se acercó el turno. Creo que ese leap es un poco funky en el coro. Una besota. Un low. Ahora voy a poner el low. Otra vez el low, pero el puniz de Waz. Wow, qué buen puniz de Waz, eh. Ha seguido con la presión, tiene fatal low, cuidado. Va a volar ahí. Uh. Now let's go, pero no aprovechó. Buenos bloqueos. Esperando su turno Waz. Sabe que tiene fatal bloqueo. Solo necesita un puniz. Loqueando. La cabezota, chistele. ¡Oh, my God! No like this. Se ha acabado enterrado. I don't know what nature. They win. There is no way you'll see a Jackie player go for that by itself, unless they just messed up going for the 4-2-2. Kind of hard to do by itself, and rare you see it point blank, but Nivek attempted it. Instantly checking him and he clips the jump out attempt from Waz. Already about 10% health has been done. Throw. Throw. Salto de Nivek. Cuidado. Perdido. La cabeza solta de la robota. Uf. Salto de Jacqueline Bridge. No profile. Tenemos ahora Nivek un poco perdido. No ha podido hacerle mucho daño. Ahora sí, lo consigue. La confirmación, no. Breakaway inmediato de la robota. Consigue el throw. Lo voy a dar a la esquina. La cabeza. Uf. Que confirmación y más buena. Breakaway inmediato. Lo vieron. Y crouching, blow, combo. Se va a acabar esto. Esto se pone 2 a 2, señores. Buen punish de parte de Waz. Se comió la chimichanga. 38. Nivek. Se comió la chimichanga a Nivek. Bien jugado, eh. Bien jugado, eh. Es total ataque, señores. Los dos quieren llegar a la gran final para enfrentarse a Foxy Groundhog. Para mejorar. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Llegando de.. Esa es el final de los dos. Y el ganador de esto le va a la gran final. Por esa final de podemos realizar la final de Foxy Groundhog. Para intentar hacer que lo mire. En la final de la pro comp final de esta noche. Ah, bueno. Sabe que ese salto le esta dando ahí a ese ultimo Sony Inmediatamente cancelo en el aire Y este esta 2 a 2 señor de ataque Loser Finals Intercontinental Combat Finals Jacqueline Bridge vs Frost Uy da un tú salvaje que se fue al aire Aprovecha para el throw Vasminator Ah ok es bonito A confirmación de nivel Buenisima 30% del cuento Haciendo daño a Nivek La cabezota de la robota Cuidado Que esta caliente Nivek Y termina con down 2 Consigue el throw tambien Se va a meter mas point para el torneo Para el loser fight Para llegar a la grand final aqui Nivek Con cuidado que puede hacer el comeback Vasminator Todo es posible Otro Toma Estoy diciendo que lo puede hacer Wow Combo para el blow Y hace el comeback aqui Nivek Es problema Nivek Tiene que cuidarse de ese comeback de Vasminator Salta como chita No como esto Crouching blow throw En problemas Nivek le van a hacer el comeback Señores Está por hacer este super comeback aqui Vasminator y lo consigue Yo no como esto No como esto Pelo menos No como esto Lo haré Lo haré Pelo menos Llo ya no como esto Lo haré y es que la presión está sobre nivel después de que le hicieron ese combat después que tenía el round nivel señores está en march point wasminator y no gastó su fatal y señores dos a dos un round round luce el final esto está de ataque señores el hype es real aquí en español dios mío señores que va a pasar aquí y ataque esto quién va a hacer daño pero consigue el combo ahora no deja ahí pegadito intenta abrirlo con los puñitos throw vamos a ver cuidado uff consigue throw escape fail wasminator buscando ese antiaéreo oh my god what the hell what that tiró un gol y no le está dando el down 2 señores el rango de ese down 2 de Jackie no le está dando eso hubiese sido down 2 cross and blow Y ahora se fue a por el punish mejor Porque claro, está viendo que el down 2 le está fallando Se fue a por el punish completo Pero cuidado que Wasminator puede hacer el combat Como lo dice anteriormente, tiene fatal load Tiene los recursos Down 2, crossing blow, finally Si señores 3 a 2 y pasa a grand finals Nivek Esto es increíble señores Después que Wasminator le dio 3-0 A los winners Nivek pasa a grand finals Versus la misma persona Que lo mandó al loser señores 3 a 2 Y se va a enfrentar ahora A Foxy la trampa Wow señores Que buenísima Que buenísima señores Increíble la pelea Muy buena